El contexto de la nota que vamos a ver es la siguiente, estábamos haciendo una nota con Fernanda Iglesias a propósito de pedirle opinión sobre este tema y aparece Coty en la nota y ahí le preguntamos, mirá, ambas. Romina Mangel tuiteó que está mal entrevistar a una persona que está rota, que está deprimida, que está llorando, que habla de que le hace mal la exposición. ¿Vos te sentiste mal en esa entrevista? Cuando yo salí les agradecí porque me sentí muy cómoda porque como que estaba hablando con mis amigos, le dije, porque como que también siento que quizás desde ese lado pueda ayudar a otras personas. Y me encanta recibir un montón de mensajes porque si vos vieras, o sea, los mensajes que recibo de mucha gente que me dice como, estuve pasando por una situación o estoy pasando por una situación difícil o parecida o peor o como que siento que hay mucha gente que me dice, me ayuda mucho ver que hay gente que pasa por eso, que vos estás pasando y que te veo. Hay mucha gente que me habla de Dios también y me gusta mucho eso y siento que eso me da mucha fuerza, ¿entendés? Yo cuando capaz me sentí liberada a eso, como que me sentí con un peso, como que lo liberé. Yo tuve otro momento en el cual estuve deprimida y mal y ahí en ese momento dije, no puedo ir a ningún programa de televisión y no fui a ninguno. Pero ella decidió ir, es una persona adulta ya y mira lo que te cuenta, que se sintió bien. Entonces a veces opinamos al pedo, ¿verdad? Al pedo, porque ella no se está sintiendo mal, de hecho se está sintiendo acompañada. Yo tengo mis días en los que no quiero ver a nadie y que de hecho he cancelado, incluso tenía la semana pasada y les dije que no, tengo los mensajes. Me dijo, por fin pudiste venir, me dijo Flor. ¿Me hiciste tu sentir? Claro, le dije, no, perdón, hoy estoy destruida, no puedo ir. Y después de la semana sí, le dije, hoy sí me siento, pero ves como, hay veces en las que decís que no, hay veces en las que decís que sí, pero es también, cuando sentís que podés y podés, no es que te estás obligando, nadie me obligó a ir a la entrevista. Para mí está mal, que ahora sí, obvio, es aprovecharse de una persona que está vulnerable, como por ejemplo, Zulma Lovato. A Zulma Lovato se la usó todo el tiempo, es una persona que vos te das cuenta que no está bien. O Livón Kennedy, te digo con nombre de apellido, es gente que vos no la ves muy bien. Y para mí eso sí está mal, aprovecharse de alguien que vos lo ves vulnerable, pero de ella nadie se aprovechó. Bueno, ahí veíamos también a Fernanda, que también le agradecemos la nota, y bueno, una especie de debate que pasa cuando la televisión a veces lleva personajes que son muy atractivos para la audiencia. Y bueno, Coty obviamente es muy atractiva para la audiencia. En el medio de todo esto sale Mangel a dar su opinión y bueno. Real está haciendo juicio a todo un canal porque han expuesto a su hija, según él, en un momento donde estaba absolutamente vulnerable a nivel psiquiátrico para que diga las cosas. Una cosa es lo de Morena, lo de esta chica Coty, y otra cosa Livón Kennedy, que es un personaje que por más que pueda tener su patología, no se sabe. Bueno, Fernanda y esa que estaba dando esa nota, está dispuesta muy a carne viva de su vida personal en los últimos tiempos. Pero por eso, la televisión no es medicina, para esas cosas la televisión no es medicina. Y los padres de la chica. Y que los padres la saquen de ahí ya, los padres que tal vez actúan por ignorancia, porque creen que es algo pasajero, que es cosa de chicos, no. Que actúen ya sobre esta chica que acaba de decir que se cortó, chicos. La tele no es medicina, es verdad. La tele no es, existen terapeutas y profesionales para esto. Realmente yo veo y me da una tristeza que ella mostrar, porque lo mostró. Ay Dios. ¿Y sabés dónde lo mostró? Lo mostró en este nuevo programita de Instagram, que compartís tu vida a diario, me fui al baño, estoy acá en el programa, me voy. ¿Cómo se llama esa basura? Es un nuevo de Instagram, un nuevo que es como tu día a día, tu minuto a minuto. Y eso no son las historias de Instagram. No, es un nuevo programita que ahora tiene Instagram. Yo dije, ¿qué más quieren de nosotros? Bueno, ahí ella publica por primera vez esto que está viendo. Ay Dios, qué fuerte. Pero vos decís que lo hizo porque no hizo esto para hacer... Y evidentemente hay algo que ella en su insanidad, esto le... Insanía. Insanía. Le genera esto, buscar empatía, buscar que la gente la apoye, buscar... Pero no es que hoy estoy bien y mañana no, hoy puedo ir y mañana no. Esto no dura un día. Abrirse, yo vine a este mundo a hacer lo que mi corazón diga, eso es lo que voy a hacer. El bailando es una experiencia hermosa, no tiene idea. Y la voy a disfrutar lo que dure, ojalá pueda llegar muy lejos, pero voy a disfrutar lo que pueda durar porque me ayuda muchísimo con mi problema. Era eso, que anden bien, los quiero, mis leales y así muestra ese brazo. Claro, los brazos y abajo dice... Los cortes. Ya se está curando. Ya se está curado, no va a ocurrir a suceder. No, chico, no, no, no. Dice que ella se cortaba, ella se cortaba para que ese dolor sea más importante que lo que ella estaba sintiendo. Tiene que ver con una cosa, no, no, no voy a hacer psicología, pero a veces dicen que tanto es el dolor o la depresión o lo que vos tenés en la cabeza que tratás de lastimarte de alguna manera para que el cuerpo... Bueno, lo dice Freud en su libro, obviamente, que cuando a vos te duele la muela, se te convierte en tu universo que te duele la muela. Entonces todos los problemas después, ese ejemplo da Freud en su libro. Pero también tiene que ver con esto que nos hacen creer que la felicidad está en determinados lugares. Y la felicidad es minuto a minuto. Y nunca están allá afuera. La felicidad va a estar cuando llega la tele. Cuando llega la tele se da cuenta de que ahí no está, entonces busca algo más, busca algo más. Y ese vacío es la que la lleva. Y si nos permiten decir una cosa, si hay un lugar donde no está la felicidad, es en la televisión. Es que no, porque ella...